Bueno, buenas tardes, noches para todos y todas. Hace 60 días empezábamos esta enorme tarea de unificar las decisiones en una única área económica. Energía, agricultura, minería, economía del conocimiento, obviamente industria, finanzas, hacienda. Entendiendo que el mundo nos pone frente a un desafío enorme. Un mundo que sale de pandemia con cambios culturales, sociales y económicos. Un mundo que entra en guerra y acelera el proceso que se viene dando en la pandemia. Y un mundo en el que además somos todos convivientes, ustedes además protagonistas. Nosotros lerdos aprendices de una enorme revolución donde la tecnología y el conocimiento están cambiando. Los procesos industriales, los procesos comerciales, hasta los hábitos de consumo y los hábitos sociales. Claramente mi realidad como chico, como adolescente es distinta a la que vive hoy un chico, un adolescente de 15 o 20 años. Un joven de 20 años o un joven de 20 años, respecto de sus gustos, la forma de comunicarse, la forma de informarse. Y eso tiene que ver con una enorme influencia del conocimiento transformado en tecnología y la tecnología transformada en instrumento de cambios en los procesos de producción y cambios en los sistemas de toma de decisiones. Los sistemas democráticos están viéndose absolutamente modificados y hasta los estados de ánimo de opinión pública. La velocidad de las buenas y las malas noticias claramente tienen que ver con la generación de sensaciones de satisfacción o de insatisfacción de las sociedades. Hay cuatro pilares que son parte de la economía de los próximos 10 años y que en el caso de los cuatro, tienen a la Argentina como un jugador central. Nadie duda de que 170 años de reserva de gas en Vaca Muerta o la cantidad de petróleo que se aloja en la Argentina nos ponen como un jugador global si tenemos la capacidad de construir las infraestructuras necesarias para transformarnos en jugadores globales en materia energética. Nadie duda de la capacidad de influencia de la Argentina junto con Brasil y Estados Unidos en la discusión en el negocio de las proteínas. Ocho de cada 10 kilos de las proteínas que consume el mundo se producen en la Argentina, Brasil y Estados Unidos sumados. Nadie pone en duda el papel que van a jugar los minerales en los próximos 10 años. Vivimos la revolución del litio por el impacto de la tecnología en los procesos industriales. Vivimos la revolución y vamos a vivir la revolución del cobre. Y Argentina también tiene un papel. Junto con Bolivia y Chile somos la primer reserva mundial de litio. Y claramente la decisión de unificar las áreas económicas, energía, minería, agricultura y economía del conocimiento tienen que ver con preparar a la Argentina para los próximos 10 años. Sortear un presente de dificultades, pero sobre todas las cosas construir los pilares de la agenda del futuro de la Argentina. Y estamos acá, en esta cúpula maravillosa del CSK, frente al complejo exportador más importante en términos no de valor solamente, sino en términos de peso relativo en la balanza comercial. Cuando exportamos una proteína, exportamos agua transformada, exportamos producción y a lo mejor inclusive vamos perdiendo calidad de nuestro suelo, vamos perdiendo recursos de agua. Cuando exportamos partes automotrices, en realidad exportamos trabajo y eso nos enorgullece, pero también exportamos recursos que se pierden, que no se renuevan de la Argentina. Cuando exportamos talento, capital humano, inteligencia, no solamente exportamos un enorme valor, sino que además lo exportamos desde un recurso que nos queda. Que es el maravilloso talento que tienen miles de argentinos y argentinas a la hora de pensar, programar, investigar y transformar su conocimiento en resultados reales económicos para la Argentina. La decisión del gobierno, del presidente, de cada uno de nosotros, de impulsar este programa de incentivos, de beneficios alrededor de la economía del conocimiento, tiene claramente un impacto en los números. Aspiramos a que este sector en el 2023 exporte 10.000 millones de dólares y se consolide como el tercer complejo exportador de la Argentina. Pero sobre todas las cosas aspiramos, cuando Ariel hablaba de la marca país, de la unificación de los esfuerzos, de la multiplicación de la comunicación de los talentos, aspiramos a que esa enorme marca de reconocimiento que tiene la Argentina a nivel regional respecto del capital humano se transforme en una marca permanente. Hace algunos meses me tocó compartir junto al presidente y a parte del gobierno la cumbre del G20. Y uno de los grandes desafíos que se planteaba para la Argentina a nivel regional era nuestra competencia. Vamos a competir con Colombia, vamos a competir por ver quién es el principal proveedor regional de capital humano. Y claramente aspiramos a ser los primeros. El Argentina programa preparar sobre la base de 300.000 inscriptos, 70.000 nuevos programadores, no pretende ser un programa que termine en un año, porque la demanda regional de programadores que aspiran a que provea la Argentina es de 350.000 programadores para los próximos 5 años. Ustedes lo viven, recién hablaban dos colegas de ustedes, y la demanda en realidad muchas veces se choca con las dificultades que tenemos como país. Y el desafío que tenemos no es ver cómo construimos la pelea de sector contra sector para poder disponer de divisa, para poder hacer fluir mejor nuestras importaciones o para poder ver cómo se distribuyen dividendos con sectores peleados entre sí, sino crecer sobre nuestro incremental. Y el programa que plantea este decreto es precisamente el del desafío de decir el Estado se hace presente, no sólo poniendo los bonos de capital y dándoles la posibilidad de, como dicen ustedes, traidiarlos entre ustedes, sino también el incremento para el año que viene. El Estado aporta en los bonos de capital la idea de multiplicar por tres la cantidad de compañías que accedan a beneficios fiscales para poder multiplicar nuestra capacidad de exportador y nuestra capacidad de producción de conocimiento. La idea de que puedan, sobre el incremental de divisas, poder pagar mejores salarios es para que nuestros genios, nuestros talentos tengan la posibilidad de poder quedarse acá teniendo salarios competitivos a nivel regional. No nos gusta cuando desde otro país o desde una zona franca, como nos pasa muy cerquita, nos compiten. Queremos que sea desde acá, desde la Argentina, con su familia, que nuestros jóvenes puedan, y no tan jóvenes, aportar ese capital humano transformado en dólares para la Argentina. Porque, en definitiva, lo que plantea el decreto es precisamente reconocer que esa elegibilidad que hay sobre la Argentina por nuestras universidades, por nuestro esfuerzo en materia presupuestaria invirtiendo en ciencia y tecnología, por las empresas público-privadas que juegan un papel importante en la investigación y en el desarrollo científico-tecnológico y por el enorme esfuerzo que una innumerable cantidad de empresas, siempre se menciona a los unicornios, pero hay cientos de pequeños unicornios argentinos que dan mucho trabajo, que generan mucho contenido, que generan mucha exportación y que por ahí no tienen tanta propaganda, tanta marca. Y que queremos reconocerlos y darles la oportunidad de que puedan seguir desarrollándose. Estamos seguros de que lo mejor que tiene para vender la Argentina al mundo es el talento de los argentinos. Cuando vendemos una tonelada de, no voy a hacer ninguna mención individual, pero de cereales, obviamente vendemos 500, 600, 400 dólares, ¿cuánto vendemos cuando vendemos una tonelada de satélite? ¿Cuánto vendemos cuando vendemos valor agregado sobre nuestros productos primarios? ¿Cuánto vendemos cuando vendemos cuando vendemos medicamentos desarrollados en la Argentina? Ahí tenemos la enorme oportunidad de salir de esa recurrente y cíclica discusión por estrechez de disponibilidad de dólares. No pretendemos transformar esta política solamente en una cuestión vinculada a nuestras reservas. Porque sabemos que genera empleo y empleo formal y de calidad. Porque sabemos que genera valor y genera, sobre todas las cosas, un crecimiento del Producto Bruto de la Argentina. Porque sabemos que genera desarrollo, pero sobre todas las cosas porque estamos seguros de que nos devuelve algo muy importante como sociedad, que es autoestima. Tengamos la capacidad de reconocer que el mejor talento que podemos vender es precisamente el talento de nuestra gente. Y que el mejor recurso que tenemos para mostrarle al mundo es todo el sistema educativo transformado en capacidad de nuestros jóvenes, de nuestros científicos, de nuestros investigadores, de nuestras empresas invirtiendo para generar valor y para venderle servicios al mundo. Pretendemos, en definitiva, consolidar al complejo como un complejo exportador argentino porque queremos que sintamos entre todos que lo que más orgulloso nos pone es que ese talento individual de miles y miles de argentinos logramos transformarlo en una marca país, como decía Ariel. Muchísimas gracias por acompañarnos y a partir de ahora lo que tenemos es que con las nuevas normas el trabajo juntos para que en el 23 tengamos 10.000 millones de dólares de exportación y el orgullo de que miles de argentinos se incorporaron al mercado de trabajo a partir de esta iniciativa. Muchas gracias.